...los resultados de la encuesta de Ipsos que fue difundida ayer y ahí vemos la intención de voto de Keiko Fujimori. Ojo, esta encuesta es sin Acuña y sin Guzmán. Keiko Fujimori, 32%. Pedro Pablo Kuczynski con 14%. Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza comparten el tercer lugar y cuarto, efectivamente, con 9%. Y Alan García tiene 6%. En el siguiente cuadro, Alejandro Toledo, 2%. Daniel Urresti, 2%. Aún había esperanza de que quizá pueda pasar en la valla también los candidatos al Parlamento. Hernán García, perdón, Guerra García, 1%. Y Gregorio Santos, 1%. Este es un nuevo cuadro que ha aparecido también en El Comercio. Bueno, ahí tienen la ficha técnica, que por ley debe aparecer.